Muy buenos días, tardes, noches gente, ¿cómo están? Soy yo de nuevo y pues, perdónenme si estoy hablando un poco bajo, pero es que hay gente dormida en mi casa y pues, normal, intentaré hablar lo más bajo posible que pueda, pero al mismo tiempo voy a intentar que se me entiende y se la escuche, así que bueno, hoy vamos a reaccionar a memes random otra vez, el 411, así que, si es más relleno, empecemos de una vez. Por Dios, cero en Latinoamérica, por Dios, cero en Estados Unidos, ay, 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 chicos. Ya empezamos. Primer mundo, chicos, primer mundo. Mientras tanto, en un vuelo, Capitán, estimados pasajeros, en este momento nos encontramos a mil pies de altura, el man con fetiches de pies. Eso me calienta, pero ahorita estoy tan hot que yo sí te caldeo. Corte en desvanecimiento. Ay, 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 ay. Corte en desvanecimiento a la inversa. Es lo de ahora, chicos. Es lo de ahora. Mientras tanto, en una publicación, Facebook informa por qué desapareció en horas. Ya era hora que expliquen. Pues mínimo, Facebook se explicó por qué se fue de la nada, no como otras personas. Hijo, ¿cómo estás? Oh, ya. Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso. Mientras tanto, una notificación del juego, My Talking Toad. Se me ha olvidado que sabe la comida. ¿Tú qué sabes? Tú no sabes nada. En otras elegantes noticias noticiosas, por decir a gente bien noticiosa. Es un tipo, ¿verdad? Español, papi. Lo sabía. Sabía que era un tío, lo sabía, lo sabía. Un artista recibe 72.000 euros, entrega dos marcos en blanco y los titula, toma el dinero y... Y corre. Ok, ¿qué significa eso? Aquí no hay nada. Encontrarte algo extraño en la comida, en Estados Unidos. Y voy a demandarlos y seguramente me hago rica. Aprovecha el bug, aprovecha el bug. En Latinoamérica. A lo mejor es parte de la sazón. Yo soy una persona con cabeza que razona. Mientras tanto, en el Tok Tok. Solo quería decirte, lo siento, pero sin la P. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, analiza, analiza, chicos, analiza. No quiero dormir, quiero respuesta. Trece años, emo, hacker y pro player en Free Fire. Virgen, pero peligroso. Ah, ok. A la vez. Raza, me dijeron que hay un perfil mío en Tinder. Si lo ve, denle manches. Si soy yo. José Díaz, chiquita. La tiene. ¿Qué? Me pongo romántico y te pones mamona. Lo que ustedes no saben es que el nuevo De Qué Hablar en todas las redes sociales y dicha serie vista en Netflix, El Juego del Calamar. Se trata de una historia basada en hechos reales. ¡Uy, uy, uy! Donde un sobreviviente pudo escapar y contar todo lo sucedido en ese lugar. El afortunado llamado Jim Wow competía. Y para escapar se motivaba con la frase. ¡Puerto, el que lo lee! Madre mía. Tenía que tener algo raro esta decepción, ¿verdad? Ya estuvo suave, cabrones. Ya les dije que no soy Peter Languila. ¡Aoyara! Le da un toque. Fumadores. ¡Pero dice mejor esta puta! ¡Elecrisi! No, no! En otras noticias. Ahora dicen que no sean b-b-b-b-b-noticiasas. A ver este. ¿Ata? ¿Ata? ¡Ata? ¿Iso? Pero... ¡Dá! ¡Ata! ¡Oh, esto es lo chico! ¡Acabón! Su dueño lo olvidó en el mercado. ¿Cuándo cae ese bebedero de los fascistas? ...se tuvo que regresar en mototaxi a la casa. ¡Ya llegué! ¡Líe! mi novia es muy lista le hablé desde el celular de mi amigo y me contestó hola mi amor ya sabía que era yo la voz sufriste daño cerebral aviso no pisar el pasto a ver a ver a ver a ver a ver el pasto ahí no veo nada en las puertas de baños hoy ya que que luís ángel suazo a cuál se supone que tengo que entrar marcos depende de lo que quieras comer no me faltes al respeto después depende de vender flotadores para playa en bolivia amalia amalia en la calle Uy, uy, uy Oye, a ver qué haces En el hospital Juegas piedra, papel o tijeras en el espejo, ganas Uy, uy Aguanta, ¿cómo que ganas? ¿Qué? ¿Cómo que ganas? Eso es como el de la muñeca Que dicen que les des la hora En Europa En la tab Chicos No No, tío, no Españoles Latinos Pero No, no me imaginaba un chiste con eso, eh No, amigo, re turbio, re turbio En el noticiero que más amas Noticias, noticias, bien noticiatas Señor, me gusta su hija Coño, se apareció con Roland No, no hay huevo, señor Ah, no tienes huevo Capón Planea crear híbrido humano, animales ¿Qué? Vamos a morir todo Ya, por favor Papá, por qué mi hermana se llama Rosa Porque a tu mamá le gustaban las rosas Ah, ok Ten en ese tipo Gracias, papá De nada, respetar a las mujeres ¿Qué? Como debe de ser y chicos seguridad ante todo yo soy una persona con cabeza que razona manera número 252 para enamorar a una chica debe ser basura debe ser basura porque por ti mi cuerpo sufre un calentamiento global conozco a chupo cual chupas esta espera si no era que lo dices me divierte en un buen las cosas que publican a veces digo no inventen yo quiero un novio así pero guapa siempre igual siempre igual no puede ser es que nunca termina bien este tipo de cosas ustedes lo saben yo lo que pierda esta eliminatoria seru versus chile uy 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 que se preparen los competidores y que empiece la pelea santi soy argentino pero prefiero a perú antes que chile huy lexbro soy de venezuela pero tengo la cura la cura la cura igual vamos a ver el último meme para despedir el y le tenía que mover los huevos de acto en fin pues nada gente este ha sido el vídeo de hoy ya saben denle like comenten aquí al ladito ya saben que es lo que está así que bueno nos vemos en otra reacción hasta la próxima y y y y y y y y y